El latino endeudado que me está escuchando o me está viendo. Se acabaron tus problemas, se acabaron tus ansiedades, se acabaron tus noches difíciles que no puedes dormir por los problemas crediticios y porque estás nadando en deuda. Hay una compañía que se llama Debt Freedom, que están operando desde el 2008, señores, 15 años ayudando a los latinos a aliviar sus deudas, no aliviarlo, a solucionar completamente sus problemas de deuda. El otro día yo estaba pensando, ¿qué quiere decir riquezas? Y yo sé que para muchas personas riquezas tiene diferentes significados. Para mí es no tener preocupaciones de dinero. Si tú no quieres tener preocupaciones de dinero porque ahora mismo estás teniendo un montón de preocupaciones de dinero por tus problemas crediticios y endeudamientos, comunícate con el corillo de Debt Freedom. ¡Suave corillo! Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Hoy estamos en el segmento conversando con Sara. Y Sara, señores, como nos tienes acostumbrado con el lindo revuelto de esta mujer. Sí. ¡Bella! Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. ¡Brave! ¡Sale y Shine! A ver, ¿qué tema nos trae Sara? Les tengo un tema para reflexionar. Estuve leyendo un libro que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas, de Tim Ferriss. En ese libro, la pregunta básica es ¿cómo cambiaría tu vida si no pensaras en la jubilación? Es decir, no es más rico quien más dinero gana, sino quien tiene mejor calidad de vida. Y quiero aprovechar este tema tan importante. Ha traído un invitado que ya es casi miembro del elenco. Lo es, lo es. Ya es miembro de este elenco. Sobre todo tú lo trajiste, no solo por el gran expositor que es, sino porque sabes que tiene que hacer una reestructuración en este equipo, mentalmente hablando. Un balance. Un balance. Estamos falta de litio. Sí, pero hace un intercambio para ver cómo trata psicológicamente algunos miembros de este equipo. El ácido fólico, Fábio. Que no te quiero decir quiénes son. No te quiero decir, pero no te quiero decir quiénes son. No te quiero decir quiénes son. El consumo de ácido fólico. Bienvenido, Eladio, nuevamente a tu programa. Gracias a ti. Bueno, yo siempre complacido de poder, y más aún, se integra una figura que no había estado conmigo cuando he venido, el señor Casal, quien, independientemente de ser un retrógada de ultraderecha, de ultraderecha. Se nos va a dañar el tema. Le va a dañar el tema. Le quiere dañar el tema, Sara. Continúa ahí en ese hilo. Sara, mantén el control de tu segmento, Sara. Por favor, por favor, continúeme ahí. Estoy saludando. Con una camisa de cuadro que vale unos 300 dólares. Y hablando de un sistema de que hace favoritismo al día de hoy, pero es el más rentable, porque Eladio hoy en día vive de un capitalismo que critica. Oye, se muere el Che Guevara en la tumba. Está retorciendo el Che Guevara en la tumba. Guau, qué bueno que nos estamos bebiendo una cervecita. No, 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 es un refresco merengue. No, 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 es un iced tea. Un iced tea. Un iced tea. Un iced tea. Without sugar, para que sepan. Hasta sin azúcar. Están bebiendo iced tea, Sara y, 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 que Sara. Fausto, Fausto y Honey. Lo que pasa es que como Fausto siempre piensa en Sara, por eso te confundes. Claro, Sara. Mira, Juan Carlos, la única vez en mi vida, no que perdí los estribos, sino que salí de cabina, fue el día en que yo estaba en el centro, en el medio, como un niño envuelto, entre labios. Me acuerdo, me acuerdo. Y Pedro. Y Pedro, o sea, de verdad, yo... Me acuerdo, me acuerdo. Lo que pasa es que eres un Pedro para la izquierda. Este es un hombre muy estudiado, formado, pero tú sabes que las ideologías marcan a los hombres. Y este señor, que es una mente brillante y que lo admiro y respeto mucho por su pensar, parece que no ha entendido que el sistema en que vivimos, y que estamos aquí en finanzas, no estamos hablando aquí de comunismo, ni que vaya, asistencialismo, es finanzas que estamos hablando. O sea, que los números son exactos y perfectos. Ay, que los números son buenos, los números son buenos. Y yo quiero ver la exposición de él cuando ella habla de ese tipo, de ese libro de Tim Ferriss, que no es nuevo, de Cuatro Horales, y que hace una paradoja muy buena. Se recuerdan de esta película del indígena nativo que tiran una botella de Coca-Cola en el África, y el tipo con la botella es una tribu, y en esa botella la gente se pone envidiosa cuando una sociedad comunitaria, comunista, y de repente, oh, todo el mundo quiere la botella, y todo el mundo quiere tener lo mejor. Y hay una paradoja de ese sistema. Yo quiero ver qué va a pensar si Cuatro Horales al Día, si el que más rico es, no el que más tiene, sino el que más feliz es. Porque es una tesis. Bueno, justamente la invitación está sobre lo que planteaba Sara con relación a qué es la calidad de vida Verso la riqueza. Verso el nivel de vida. O sea, cuando hablamos de un concepto y cuando hablamos del otro. Exacto. ¿Y cuál es la relación que existe entre ambos? ¿Realmente yo tengo un Mercedes Benz y yo tengo calidad de vida? No lo tienes. O sea, yo tengo calidad de vida. Nivel de vida. Nivel de vida. Perdón, tengo nivel de vida frente a la calidad de vida. Entonces, esos son los elementos que debemos discutir. Cuando yo, como ser humano, puedo decir, bueno, yo me siento feliz porque tengo una calidad de vida que me hace sentir feliz, que me hace sentir y ser y poder contemplar esa realidad. No solamente conmigo. Relativa directamente. Relativa. Lo mismo, claro. Pero en África tú vas a Burkina Faso ahora y encuentras un agricultor o un pastor de ovejas y en su realidad que él conoce, es feliz. Claro. Él es feliz. ¿Por qué no le hace falta? Ahora, esa Mercedes que tú tienes, tú no coges guagua pública, tú vas directo a donde tú quieres llegar con esa Mercedes. Eso no es calidad. Pero ven acá, yo tengo mis necesidades básicas cubiertas frente a ese Mercedes-Benz. Yo tengo el dinero suficiente para el mantenimiento de ese Mercedes-Benz. Se supone que si tú lo tienes es porque lo tienes. No, ahí es que te lo compra y lo monta acá. ¿Y quién va a comprar algo que lo puede mantener? Justamente a la gran mayoría de la gente. ¿Qué país puede hacer eso, Casals? O sea, no estoy diciendo que todo el mundo, pero la gran mayoría a veces tienen un yate, pero está el tema del mantenimiento. Te mudas en una torre, pero cuando ves lo que tienes que pagar del mantenimiento. El mantenimiento de la torre. Y la piscina. 30 mil, 40 mil pesos que hay que pagar por vivir en una torre. Que es una mensualidad. De la Anacaona a Anacaona. Anacaona, perdón. Ni decirte cuánto se paga en una torre. Juan Carlos, ¿cuánto paga mantenimiento en tu torre allá en Mayen? ¿Cuánto? 150 mil. Señores, si usted sabe que una de las bases y requerimientos de este programa es nunca nosotros ponernos como ejemplo y exponernos como ejemplo. ¡Qué salida! ¡Qué salida! Sara, perdón. Sara, no permitas que te boicoteen el segmento. No, no, no. Estamos en desarrollo todavía. ¿Sabes quién es que te lo va a boicotear? Para ti, Sara, que eres mujer que no está aquí vestida en una túnica, ni está aquí, vamos a decir, estás en una buena blusa, con unos buenos aretes, con un buen maquillaje, con un pinado. Un Tesla allá afuera. Exacto. Exacto. Ese gasto de inversión para ella no le hace feliz, no le hace estar en cierta calidad. No, no, para ella. ¿Qué es la calidad de vida? Primero hay que definir qué es la calidad de vida. Ahora sí, tiempo. La calidad de vida. Tiempo de provecho. No, señor. La calidad de vida, cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas. Un techo. Un techo. Comida. Alimentación. Educación. Salud. Salud. Todos estos elementos básicos, incluyendo la diversión. Entretenimiento. Eso es supervivencia. Eso es supervivencia. O sea, como que el mínimo que todo el mundo debería tener. Pero nadie conforme con el mínimo. Lo que el ser humano debe tener. Nadie conforme con el mínimo. Perfecto. Pero vamos a escuchar primero la definición de lo que es lo básico. Calidad de vida. Calidad de vida es cuando tú tienes tus necesidades cubiertas. Básicas. Tu necesidades básicas cubiertas. Ahora, cuando tú tienes nivel de vida, es cuando lo que tú tienes en ese nivel no complementa tu calidad de vida. La complementa. Esto es, yo tengo cubierto absolutamente el viaje que hace este señor. Está cubierto. ¿Verdad? No hay que empeñar nada. No hay que endeudarse. No hay que hacer nada. Viaje ahora y pague después. Paga durante todo un año. Resulta que si yo no tengo... Perdón, perdón, Eladio. Perdóname. Perdóname. Calidad de vida no sería cuando mi vida, valga la redundancia, se tiene un balance entre lo que son los estresores, llámese trabajo y todo eso. Eso me gusta. Y lo que es los recreativos, los... Los satisfactorios. Los satisfactorios. La calidad de vida. Porque el trabajo es el satisfactorio. Pero la calidad de vida no tiene nada que ver. O sea, para tú tener calidad de vida, tú no puedes pensar en el salario que tú ganas. Es que hay que tener determinación. Tú no puedes pensar en el salario como tema de vida. Porque ante el salario, ¿qué hacían? Ante el salario. Si amamos eso, los taínos tenían calidad de vida. La trueca. Los taínos tenían calidad de vida. Si amamos eso, los nórdicos... La sociedad primitiva tenía calidad de vida. Los nórdicos tenían calidad de vida. Ahora había nivel de vida. ¿Cómo usted lavaba? ¿Cómo se afectaban las mujeres? ¿Cómo estaban los perfumes? Ese es el nivel. Hacia allá vamos al nivel. El nivel. Pero el nivel son necesidades básicas. Pero que las necesidades básicas tuyas no son necesidades básicas mías. Las necesidades básicas de todos los humanos. En la India, ¿qué de las sociedades más primitivas y más longevas del mundo? Tienen castas para determinar hasta los estratos. Mira, Casals, yo entiendo el tema de las castas. Y yo estuve en la India y sé que cuando tú perteneces a una... ¿Va a subir? Es imposible, casi imposible subir ahora. Necesidades básicas. Todos necesitamos beber agua. Claro. Aunque tú seas multimillonario. Porque el rey Midas no era nadie. Y aisti. ¿Sabes por qué? Y aisti. El rey Midas no era nadie. Porque cuando él quería beber agua, lo convertía en oro. Entonces, ¿qué él tiene? ¿Tú quieres beber oro? No. ¿Tú quieres beber agua? Entonces, yo pienso que las necesidades básicas todos las tenemos. Porque si tú tienes un autobús viajando de un lugar a otro, para ti la felicidad es encontrar, porque tú quieres mixionar un inodoro. Esa es la parada del millón de dólares. Un millón de dólares en el desierto. Un millón de dólares en Nueva York te compra lo que tú quieras. En el desierto te compra una botella de agua. Si tú tienes una gente, tú con sed, te vendes una botella de agua de un millón y tú lo pagas. Ya, eso es el nivel de vida. Sí. Ese es el nivel de vida. Tú tienes que entender que, ok, vamos según el sistema, todos debemos tener el mismo nivel de vida. Eso no es comunismo. Señora, ¿y hay algo? Eso es comunismo. Hay que ir para allá. Eso es comunismo. El cemento de Sara. Ay, perdone. El cemento de Sara. Hay algo que estamos obviando. Por favor, Sara. Estamos obviando. Conectando con Pedro. Cuando él decía, por ejemplo, los nórdicos, los nórdicos necesitaban aventurar y conquistar territorios. Por su invierno agresivo, viajar a buscar comida. Tú tienes también que definir cuál es tu propósito y en base a esa definición interna, lo externo va a completar ese concepto de riqueza. Y ahí es que viene que no quien gana más vive mejor porque hay personas esclavos de eso que ganan más. Por ejemplo, alguien que gana 10 mil dólares y vive en una ciudad como Nueva York, donde está pagando de renta 4 mil dólares. Y eso no le cubre ni la comida, ni los servicios, ni nada de eso. Ni el servicio, nada. Quizás tiene una vida más pobre que una persona que gana 2 mil dólares aquí en Santo Domingo. O sea, en términos de calidad de vida, de poder compartir con sus, o sea, la parte social. Nadie es, el ser humano es un ser social. Y vienen las relaciones. Ella dio un dato muy bueno porque antropológicamente, y el doctor Lozaján Charan lo explica, por qué los nórdicos, y como tú dices, tienen que lanzarse a descubrir mientras aquí los caribeños y los latinos, los americanos nos quedamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué los aztecas no fuimos a Irlanda? ¿Por qué los mayas no fueron a Inglaterra? ¿Por qué? Porque aquí la comodidad de esa calidad, el taíno tenía verano el año entero. O sea, que tenía frutas todo el año, tenía comida todo el año. No había que salir a aprovisionar, no había que inventar algo para mantener la carne, no había que resguardarse. Tú botas en una maca. Tengo hambre, déjame buscar un pecado. Tengo esto. ¿Y qué pasa? Esa comodidad, en términos evolutivos, intelectuales, atrofia. ¿Por qué? Porque tú te sientes cómodo. ¿Qué pasa con eso? ¿Y para qué yo voy a salir y que voy a viajar una canoa para otro lado? No te esfuerzas para nada. Si tengo todo aquí, tengo todo aquí. ¿Qué no va? Busco una manzana, busco unos mangoes, busco una yuca. Sin embargo, esa gente tenía seis meses que no tenía nada. Guerreros, guerreros que todo el mundo aprendía. ¿Qué pasa con eso? Que la evolución hizo que obligatoriamente unos tuvieran que abrigarse, matar a otros y salir a buscar a otros lados donde aquí estábamos muertos de risa. Wey, civilización. Y estábamos contentos. Ahora, si tú haces un paralelismo, como lo hizo Carl Sagan, muy bueno. ¿Qué pasaría entonces si Europa nunca llega a Occidente? ¿Cómo no hubiésemos deserrado nosotros, como yo, en mil años? ¿Teníamos las mismas sociedades? ¿Tendríamos los mismos avances? ¿Teníamos las mismas condiciones? ¿La misma calidad? Obviamente que no. Ahí es que te digo... Mira, pero déjame aterrizar un poco el azul. El diablo. Por favor, sí. Sí, por eso. El tigre se fue para... Los nórdicos. Los vikingos. Y aquí no está ahí. Irlandia, etcétera, etcétera. Un tipo de eso que pasa por el frente de tu casa, que te dice, dale yuca, dale plátano, con una guaguita vendiendo en la calle. Yo le doy pipiote esa loca. Esa persona produce aproximadamente entre 5 y 6 mil pesos diarios. Sí, sí. Y cuidado sin más. Yo quiero saber, ¿qué maestro universitario de cualquier universidad produce eso? No lo produce. No lo produce. Ni un abogado. No diga eso, un gerente de una empresa. Ni un abogado lo hace aquí para llegarle para 30 mil pesos al mes. Ese que está boceando en la calle, dale yuca, dale plátano, ¿tiene calidad de vida? No la tiene. Muchas gracias. Entonces significa que la calidad de vida es suplir tus necesidades, incluyendo donde tú vives, incluyendo cómo tú te diviertes, incluyendo tu educación. Y estoy repitiendo lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque luego que tú tienes esos 6 mil pesos, si tú tuvieras cubierta la calidad de vida, entonces ese nivel de vida de esos 6 mil pesos tú lo agregas a la calidad de vida. Y entonces cuando tú dices, ah, pero espérate, mira, yo me voy este fin de semana, me voy para la duna de Baní, para allá atrás, y me voy a sentar a recibir la brisa del mar y a comer un pescado frito lo suficientemente bueno. Eso es calidad, eso es calidad. Yo te voy a demostrar eso rápidamente. Vladimir Guerrero es un salón de la fama dominicano. No, no, creo que tú estás. Un beibolista de los más, con las historias más intachables, porque nunca se ha envuelto en un escándalo, un tipo sano, tranquilo. Lo que tú quieres decirle. ¿Sabes cómo, Vladimir? Hombre multimillonario. Sí. Más de 400 melones verdes guardados ahí que les pagan mensuales. O sea que no le falta un moquitero. ¿Verdad? ¿Sabes cuál es la calidad de vida de él? ¿Con el nivel de vida de él? No, está en su casa, en un campo, en Chacleta Samurai, asando un puerco, y con unos amigos. ¿Por qué él no entró al nivel de vida? ¿Ah, él no entró? Mentalmente él no está en su nivel de vida. ¿Mentalmente? Mentalmente no está. Pero ven acá. ¿Estás diciendo bruto? ¿Estás diciendo bruto? Yo no... Eso lo estás diciendo tú. No, 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 estoy diciendo yo. Eso lo estás diciendo tú. Señores, por primera vez estoy de acuerdo con el adiós. ¿El nivel de vida es mental? No, pero no. Pero oye, el nivel de vida que él se supone... Que debe tener. Que su nivel económico le permite acceder. Y si él no quiere, si está feliz. Pero que no es obligado. Está jodido. Está jodido mentalmente. No, 300 millones de años. Está jodido. El dinero es para gastarlo. Oye, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? El dinero es para gastarlo. Justamente. Pero él es feliz. Él es feliz gastando en su chancleta. Esa es la realidad. Él es feliz en su chancleta, en su campo. Pero eso es mejor calidad de vida. ¿Qué piensas tú que es feliz? Es que es personal. No hay una regla de que tú tienes que pertenece a tal cosa o a ser tal otra o a ser tal cosa. Yo quiero decir algo. Explícame tú. Y por eso estoy de acuerdo con el adiós. Porque por el siguiente enfoque. Y estoy en desacuerdo con Sara. Por el siguiente enfoque. ¿Y qué baño es la tuya, entonces? ¿Estás de acuerdo con el adiós? Por más buena que estés, estamos en desacuerdo. Si yo he logrado conseguir. Por más buena que estés, estamos en desacuerdo. El diablo. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Perdón, fue muy cómico. Sara vino. Mi esposa, ¿tú sabes cómo dice? ¿Cómo dice? Sara vino con el lindo revuelto. Con el lindo revuelto. Ay, 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 ay. Mira lo que yo pienso. Eso está cerca de despravado. Dándole. Mira, esa es tu mente, dañadita. Perdón, Juan Carlos. Dándole un concepto. O conceptualizando la idea del adiós. Sí, que me parece muy interesante. Si usted tiene un nivel económico y su diario vivir no está de acuerdo a la posibilidad que le dé ese nivel económico. ¿Tú estás mal? ¿Qué diante? No, espera, por lo que me termina. A ver, tú estás mal. Y es conmigo el pleto. Es contigo el pleto, Santi, es contigo el pleto. Si usted tiene un nivel económico y su nivel de vida no está de acuerdo a lo que te permite esa cantidad de dinero, su nivel económico, y usted está muy por debajo de ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Para mí es un absurdo usted no acceder a las posibilidades que te da ese dinero para tenerlo ahí guardado, mi hermano. Hay que ser como Fidel Castro y propagar pobreza para todos y andar con dos roles presidentes y la mano en quiela. Esas son especulaciones tuyas. Eso es una especulación. Es mentira. Búsquen las fotos. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo eso es mentira. dos roles, un submarino y un presidente un presidente no te rías, que tú lo sabes usa dos roles, igual que Chávez, es un tema de la izquierdita igual que estar en dos roles para burlarse el capitalismo ojalá usara diez roles y qué, y qué sí, dime, cuánto dura tú quieres que vivamos como pobres, pero tú no como ricos ingeniero, aterrízame yo ahora voy a poner a Juan Carlos yo respeto más Churchill, con todo el dinero del mundo uno de los líderes, de los cinco líderes más grandes de la humanidad Churchill, en plena guerra mundial cuando todos los cuartos del mundo agarraba y se iba para su campito todos los días a pintar, a pintar se tomaban un litro de coñac a pintar puede estar a hablar un segundito cuál es la esperanza de vida de nosotros los dominicanos el varón el hombre, algunos 68 o 70 años 73 años las mujeres duran siempre en toda la cultura 5 años más 6 años más 5 años más cuál es el esa es nuestra esperanza de vida la esperanza de vida de los cubanos pasa hambre aquel que usaba relojes 80, 90 muchas gracias y en África y en África cuánto duran y en Haití cuánto duran ok, ayúdenme vamos Johnny Johnny define mi riqueza medio calor ya para mí define mi riqueza para ti yo estos días he experimentado la riqueza porque he podido tener más tiempo para compartir con mi hija así yo la defino la riqueza la riqueza esa es la riqueza de la de mil guerreros pero espérate un día perfecto para ti si el dinero no fuera un problema tú sabes que nosotros los hombres tenemos algo sin ecuano que nos gusta nosotros ¿quiénes? los hombres los hombres carajo los hombres no te lleve de la blusa de los brillos hay un varoncito hay un varoncito el hombre lo único que desea es que no lo jodan estar tranquilo paz que no lo molesten yo soy feliz sentado enfrente de un colmado jugando dominos y quizá un buen juego de baloncesto o de baby y hay tranquilo entiendo él no dijo marca él no dijo cita el puente en Ibiza como se va a aguantar los fines de semana para Mónaco él no habló de un contexto oye esencialmente lo que le hace feliz ¿qué te hace feliz a ti Juan Carlos? me querés a mí me hicieron me hizo un psicólogo una vez que estaba hablando de la empresa y me hizo esa pregunta ¿qué es lo que a ti más te hace feliz? me puso a pensar y yo concluí que lo que a mí más me hace feliz es viajar con mi familia con mi esposa y con mis hijos eso es lo que a mí más me lleva pero para viajar hay que tener cuarto hay que tener cuarto y pagar hotel y pagar billones nivel de vida ah pero entonces ahí vuelvo déjate preguntar nadie viaja a Pernales voy a viajar a Pernales voy a hacer maleta para Pernales déjate preguntar mi amor ahora te quiere preguntar déjate preguntar Casals cuéntame si el dinero no fuera un problema ¿dónde estarías en este momento? ¿dónde estarías en este momento? igual que mi hijo con mis hijos y con mi padre no puedo tenerlo obviamente pero para mí más que el dinero igual como decía mi padre eso a mí es trascender a mí feliz es que una gente me salude yo he estado sin un peso y este lo sabe y este lo sabe porque estoy hablando serio y este lo sabe que he estado oye y tengo que estar con la cara alegre y cada vez que estoy desesperado una gente chacho tú me cambiaste mi hijo empezó a estudiar derecho y esa vaina a mí me llena como tú la cuentas de 10 millones de pesos tú ves entonces él necesita el reconocimiento ese es mi felicidad yo soy un ególatra y me encanta eso es verdad lo admito pero no me hace falta el dinero no porque hay amigos míos que se han puesto por dinero y el dinero es beber agua de sal nunca te vas a saciar ahora bien no pero espérate que era una preguntita yo no acabo mi punto señor Eladio cuénteme un día perfecto para ay yo quiero escuchar esto cuéntame un día perfecto para usted en esa definición máxima de riqueza sea honesto por favor pero Eladio después que te diste cuenta que ya tú no podías complacer en la parte sexual a tu escuela como ¿dónde? 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 No, no, a mí me interesa saber no, pero me interesa saber cómo tú tuviste que reestructurar cómo tuviste que reestructurar tu vida reemplantearse la vida cambiar la prioridad de felicidad reemplantear la vida reemplantear la felicidad tuviste que aceptar ese duro golpe de la mía y yo que la conocí una mujer espectacular bueno tú sabes que enterita está ay mira el terracón terracón lenguaje corporal el psicólogo está mira lo mejor es tener buenos recuerdos me quedó bien muy bien buenos recuerdos cuáles son los recuerdos que más atesoras recuerdos hay que verlo en qué plano si en el plano morboso del señor o en el plano familiar no, no mis progenitores tú sabes que yo tuve el privilegio de tener dos padres privilegio que no lo tiene todo el mundo tuve mi padrastro y mi papá biológico a los cuales los dos los quise inmensamente mira que extraño mira que extraño y no te recuerdas estudiando la patricia de los bombas en las afueras de moscú no te trae un buen recuerdo no porque yo estudié en sofía bulgaria diablo en sofía bulgaria en bulgaria normal en bulgaria yo que fui a bulgaria y como 6 meses el socialismo me regaló me regaló que conociera a europa completa oye el comunista el socialismo me lo dio mi mejores años de vida lo pasé yo en el socialismo no claro que si en europa en europa yo también yo también el capitalismo me lo dio a mi y yo también lo mejor ese año de mi vida fue en europa ok aquí un paréntesis pero no en cuba no en cuba no en cuba no en cuba cuál es el punto el punto el punto el punto de todo eso cada quien tiene parámetros muy diferentes de con qué se llena entonces no podemos criticar si bladimir guerrero está en su patio eso no lo criticamos eso no lo criticamos pero está criticado cuando que hay que tener un estandante y de donde empezamos el programa cuál es el mensaje en vez de esperar el final de tu vida para tú decir ok ahora voy a disfrutar el dinero el modo gringo ve teniendo mil retiros y ve preparándote para que porque uno no sabe hasta cuándo es entonces ve preparándote para que tus finanzas vayan apalancando una vida que no sea de sobrevivencia para que el dinero no sea un problema él no está sobreviviendo él está viviendo no yo no estoy hablando de él estoy hablando de él pero voy a concluir con una parada pero que yo me he concluido a las 6 de la tarde yo tengo que venir en el retiro retíreme de la estía Pedro por favor entonces retíreme de la estía más a Pedro tú sabes que lo peor escúchame Sara lo peor es desarrollar un trastorno mental que se llama déficit de atención con hiperactividad ay ese es el medio ese es difícil continuación yo hace rato quería saber cuál era el diagnóstico gracias labio del hombre son genios todos los locos son genios es de chiquitini entonces cuando tú defines ese ese cuando no estás en modo sobrevivencia ¿qué es? no es calidad de vida estar apagando fuego ¿qué voy a comprar mañana? ¿dónde voy a cenar? ¿cómo le voy a pagar el colegio? ahí entra vanidad ahí entra la vanidad tu capacidad creativa no reacciona igual cuando tú pagas toda la parte esencial en República en República Dominicana ahora mismo 74 mil millones de pesos las deudas de tarjetas de crédito entonces una gente que le están llamando de trebanco tú no le puedes hablar de evolución ni de dar lo mejor de ti ni de cuida tu potencial no cuida la base para que entonces de aquí en adelante vamos a gastar en la medida en que tú hagas un consumo responsable en base a tus recursos tú sabes Sara que yo quiero que hagamos fue brillante lo que dijo Sara porque me puso a pensar una cosa muy brillante yo quiero que hagamos porque hay un tema y no solamente aquí en República Dominicana en Estados Unidos es un cáncer después tenemos que abundar sobre eso en el mundo que aterrizando todavía más el tema de las tarjetas de por cierto estoy haciendo un libro sobre las tarjetas de crédito y tú estás entre las tres personas que quiero que lo lean antes y me lo corrijan feliz a mí no me lo mande a mí no me lo mande tú no estás perro tú no eres sigue ahí tú tienes 21 años de casado sí ya el empeño de la venta yo lo que él quiero decir aterrizando todavía más el concepto de Sara que hay un cáncer en este país y en los Estados Unidos que debemos profundizar sobre eso que cada vez lo noto más con el tema de las tarjetas de crédito que es el famoso pago mínimo cuando tú estás haciendo un pago mínimo a tu tarjeta hermano y es y lo estás haciendo de manera continua porque una vez que tú lo hagas todos lo hemos hecho en algún momento pero cuando de manera continua todos los meses manejas tu tarjeta con ese pago mínimo es una alarma de que hay un problema serio en tus finanzas personales y hay otra cosa que salió aquí indirectamente ¿cuál es? yo tengo que vivir todo el tiempo complaciéndome buscando esa felicidad viene Semana Santa ya me fui con mi familia de vacaciones pero viene un fin de largo y me tengo que ir porque yo necesito ir a la par de lo que se supone que debería ser riqueza entonces en ejemplo de de Vladimir Guerrero él no le tiene que llenando sus ojos a nadie no pero el problema es el problema está el problema está que no a él no lo podemos poner como ejemplo porque él es una sola persona espérese señores espérese escucha a los mayores Pedro por favor escucha a los mayores fíjese lo siguiente él no puede ser un ejemplo que nosotros podamos podamos poner porque él es un caso no es la estadística que nosotros podamos juntar si el dinero por ejemplo cuando tú planifiques y tú dices hace la lista yo gano 25 mil pesos 100 mil pesos estos son mis gastos mensuales como hacen los gringos los gringos te dicen bueno estos son mis gastos y tú dices bueno yo tengo que poner en el banco 3, 4, 5 meses de lo que yo gano para si me votan yo no tener dificultades durante 2 meses o 3 meses tú tienes que tener un fondo que no dependa necesariamente del salario que tú ganas ahora el dinero realmente da felicidad si el dinero da la felicidad porque porque por ejemplo por ejemplo yo conozco el caso de una persona de una persona que fue cancelado en una empresa que trabajaba le dieron 400 mil pesos esos 400 mil pesos un fin de semana él no se fue para Europa y duró 28 días disfrutando ese dinero 28 días el dueño del lugar donde lo votaron murió y no conoció Europa y todavía él recuerda esos 28 días la persona que se fue del disfrute que tuvo de la felicidad que disfrutó Vladimir Guerrero lo disfruta o sea cuál es el sentido de tú tener cuál es el sentido de tú tener dinero si no lo disfruta dice la Maita eso que generó 600 millones de dólares y anda firmando autógrafos en Las Vegas atrás del del Cesar Palace yo lo estaba anotando para que no se me olvidara porque nosotros trabajamos mucho con el tema de la creatividad y de las emociones sobre todo en la parte actoral cuando Sara menciona que si tus tus situaciones básicas no están cubiertas eso es nivel de vida es para uno imposible calidad de vida ¿quién va a actuar normal así? para uno es imposible a veces actuar es más la técnica que a veces algunos actores tenemos es tratar de usar eso a nuestro favor memoria emotiva una memoria emotiva si tenemos una situación en la vida real muy fuerte y la escena gracias a Dios que toque así que sea también de desesperación y demás pues tú extrapolas esa emoción a ese momento y lo desahoga pero los actores hollywoodenses sobre todo tienen su vida y su tema básico resuelto por eso son brillantes porque ellos solo tienen que enfocarse en eso viven en una finca el que hizo Lincoln por ejemplo él hace zapatos él es feliz haciendo zapatos y él vive para allá para su finca para su rancho y cuando él le toca si él quiere él viene y hace un personaje después de leer el guión que lo convenza y que sea un personaje que realmente él disfrute hacerlo pero nosotros y que bueno que tú tocas esa parte hay muchos a mí me toca con mucha gente de toda la industria creativa no nada más el actor sino el que produce el que el que el maquillista o sea cuando tú no tienes cubierto la parte básica coges cualquier trabajo es así entonces lo que sea hasta galletas eso eso atenta contra tus principios como como persona entonces por eso es que uno tiene que definir muy claro cuál es tu propósito que te llena para que tú honres tu camino entonces ahí viene una parte espiritual y que no todo el mundo la trabaja por eso hay muchas personas con cuentas abultadas y que son miserables para pasar contigo Casals con respecto a eso simplemente una vez me llamaron para que hiciera un anuncio de una pastilla del día después y yo dije es que eso va totalmente en contra con lo que tú promueves con lo que yo promuevo lo que soy entonces pero le pedí a Dios lo pensaste tú lo pensaste no pero le pido a Dios siempre Casals no tener nunca una necesidad porque la necesidad tiene cara de hereje yo he estado en situaciones muy difíciles donde hay grupos necesidades básicas cubiertas de izquierda si necesidades básicas cubiertas y que le me ofreció el cuarto y yo no lo he cogido y no lo he cogido y como amigos míos se han hecho de millonadas que tú sabes y yo me he quedado mira nosotros la gente de los calamados donde están ellos y yo ahora yo no he hecho ahora ahora hay una idea muy buena estamos haciendo un movimiento estamos haciendo un movimiento Pedro la nueva izquierda que eres un dedito sinqueño que le salga cuando Rockefeller uno de los empresarios más poderosos se armó la industria la industria gringa finanzas metales carbón ferroviario y toda esa vaina él le se daba todos los días ahí en Tyson Manhattan bueno donde tú vas todos los días en el Garden son 150 el brunch para tú comer 150 150 ya subió 165 él se ríe pero es verdad igual que ya en Miami en My One en Brickle está bien y agarra un día y el papá cuando iba a desayunar dejaba un dólar de propina un dólar el hijo cuando iba con los panos 2 mil dólares de puertas abierto 200 propinas 150 y un día va el viejo hay un mesero nuevo y el viejo se me da su cuenta 6 dólares de propina y el mesero lo vea y te roger y el viejo si pero su hijo aquí deja 150 propinas diario como usted deja eso si el hijo es millonario yo no el hijo es millonario yo no yo tenía que un cuabá me la apaga el millonario soy yo no ustedes no ustedes eso es hay que educar en ese sentido hay que educar en ese sentido tú no puedes darle un niño que no calidad nivel de vida toma los europeos que son cerrados usted quiere llegar a este nivel usted tiene que pasar a limpiar platos usted no va corripio andando en una en una maybach tú no va corripio andando en un peyote 406 de los viejos y tú andas tranquilo con gianni vicini andaba en los trajes armado una cabeza como que no es así no yo no dije no pero mira tú has visto un corripio en un vicini haciendo bultos rompiendo discotecas prendiendo velas una frecuencia loca y eso tiene que ver con intelecto don Pedro Rivera también el hombre más inteligente aunque no sea académicamente reconocido papá fue asesor del económico sorpresa y no sabía leer y escribir pero sabía contar y contó la base contaba la libra contaba la grasa contaba hasta la pezuña no sabía leer y preguntaba a otra gente diferente o sea que no es tanto tampoco el tema intelectual o académico para hacer nivel de vida es tú saber en qué gastar para vivir hay gente que son felices en un campo sembrando claro que sí y son más felices que cualquiera pero yo quería traer a colación también lo que dijo Sara después de tú vivir una buena experiencia familiar de salir un fin de semana yo no tengo yo particularmente de verdad soy feliz estando como una morsa en mi casa mirando hacia arriba tirado esos tres días tú sabes por qué Sara como una morsa es rico pedir comida así mira de la pobre en qué tú piensas mi amor que tú ni mañana por los días para mí eso es felicidad eso es felicidad viendo películas que no me exigen razonar exacto y cuando yo quiero me doblo tú sabes por qué necesitas tener resuelto todo tu problema básico claro pero lo que ahí está me doblo ahí está pero lo que te quiero decir también me doblo ahí está yo no sé si a ustedes le pasa pero en mi caso particular yo tengo que estar atenta desde el botellón de agua de la casa hasta la gasolina del carro todo y es como y no solo por eso también Juan Carlos no tú clamas por un matrimonio no 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 de verdad no me interesa no lo que quiero decir es que tú tienes personas trabajando para ti que es como mire doña se acabó el gas el aceite está bajito pero ellos están ahí porque mi amor si yo tengo dos tanques de gas ¿para qué? para cuando se acabe uno meten el otro el otro y lo llenemos no pero esperan hasta el último momento de verdad hasta la última gotica para poder oye acabó la leche pero madre mía mi amor ayer había un cartote que decírmelo ayer no espero que se acabe entonces lo que te digo estrangulando la pata de dientes ahí tú te la pregunto y tú dices cómo es posible que yo trabajo tanto y que me esté faltando tal consola de pensas o tal esto pero tú sabes cuál es la solución un hombre que la suele no 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 oye la solución oye la solución de legar funciones tres tanques de gas se mueren a la sala de tanques no vamos a quedar sin gas sin el combustible te va a quedar como Sony yo quiero aprovechar quiero aprovechar espérate espérate quiero aprovechar porque yo hoy no estuviera aquí si no fuera por María yo tengo la nana de mis hijos tiene 16 años conmigo y así mismo ella está pendiente la comida dígame o sea si yo no tuviera ese apoyo yo no tuviera aquí no hay forma saludo María María ella es el primero me ve agradecido María por ti tenemos azar aquí María gracias María don Isabel aunque usted iba con un truño las 24 horas del día pero mira hay un asunto con relación a la persona porque ya legislamos ya legislamos para proteger vale la pena hace 30 40 años trabajando acumulando riqueza para uno irse a tirar de que en una equinita de que así sentado entonces para qué acumular no porque tú puedes acumular regálelo entonces si usted va a joder tanto regálelo que es en una equina si tú no tienes esa calidad de vida esa calidad de vida ese nivel de vida y calidad de vida junto no tiene sentido el dinero no tiene sentido el dinero se logra cuando tú tienes vuelvo a repetir tu vida tu calidad de vida cubierta entonces tú atribuye tu nivel de vida entonces ya yo necesito una mejor casa y una mejor esposa fíjate el tipo hasta Bill Gates se divorció la mujer de Bill Gates se levantaba un domingo no hay gasolina en el Y y el Y no tiene gasolina donde va a salir la mujer rica se divorció Bill Gates se divorció su verdadero que no se casa nunca muchas veces se cambia por una peor esposa generalmente 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 entonces resulta que cuando tú tienes cuando tú tienes por ejemplo que vemos en algunos barrios que hay un tipo que ha ascendido económicamente se quedó en el mismo barrio mira él no tiene visión de mudarse de ahí pero tiene un carro sumamente costoso arriba en la acera en la acera pero el problema es una felicidad equivocada señor entiéndalo y tú eres juega de la felicidad de otro no yo soy una persona que trata de analizar lo que es la realidad de las cosas o sea la realidad mudarte no te hace diferente que reascender a un lugar donde tú no perteneces pero ¿quién te ha dicho la pertenencia? ¿quién ha regido la pertenencia? ¿quién te ha dicho de la pertenencia? la pertenencia tú la logras en función de tu calidad mental de tu desarrollo intelectual esa es la realidad por ejemplo tú agarras Nuevo Rico que llenan un carrito en el supermercado de Paco y no te van a entrar contra el club o sea tú tienes tú tienes que marchar adecuadamente entre lo que tú logras económicamente económicamente con tu proyecto social si tú no tienes esa vinculación que tiene que ver con la educación tú te quedas mentalmente en el mismo lugar tú tienes por ejemplo lo que hemos nacido en la pobreza Fausto puede quizá ya negarlo ahora pero lo que hemos nacido en la pobreza seguiremos mentalmente pobre hasta desaparecer porque es una estructura psíquica que se instaura en nosotros eso es verdad yo estudiaste fuera que hay mucha gente que entera eso es verdad eso es verdad eso es verdad eso es verdad yo me ha dado para con ellos por si en Estados Unidos y nacen en África pero escucha oye déjame hacerte el cuento respecto a eso yo tengo un ejemplo el cuento el cuento de un puerquito de la esposa mía me cuenta lo siguiente ella y su hermano compraron un puerquito en navidad que gran falacia que va a decir en la finca de engombe allá cuando entonces ahí ponían criaban los puerquitos blanquitos bonitos como como supuestamente debe ser entonces compraron el puerquito lo montaron en una camioneta y venían para el centro entonces el puerquito cuando venían se le escapó y se pararon y empezaron a correr buscando el puerquito corre detrás del puerquito por ahí por la la cañada de que siempre se menciona Guajimí el diablo y de repente agarraron el puerquito que se metió en un lodo y se embarró todo el lodo para él sentirse genéticamente el puerquito si porque le gusta estar en el lodo entonces la que fuerte la esposa mía me dice a mí que yo a veces me parezco al puerquito que se le escapó te gusta el lodo porque yo para cortar algunas algunas vías me meto por los barrios marginados para salir para otro lado entonces ya manifiesta de que ese lodo me gusta pasar por ahí pero de hecho hay una yo lo conversaba antes de ayer que se llama cognición social nosotros asimilamos mentalmente lo que aprendemos en nuestros primeros años en la manera Fausto ha seguido la misma manera de que cuando él aprendió cuando vivía allá en Villajuan yo también el respaldo mariamonté el respaldo mariamonté vistiendo vainitas raras pero eso es blusa eso lo asimilamos nosotros hay una comida por ejemplo se dice se habla de la comida de pobre la manera de vestirse del pobre totalmente diferente a los muchachos de clase media yo no asumo la comida de los millonarios yo no asumo hasta como se arreglan ni con cremora bebo yo café eso es café igual pero mira yo trabajé con una persona que viene del barrio y llegó pero bastante bien salame con frito y cuando llegaban bonos y cosas para todos se quedaba con eso porque se le quedó en la cabeza la necesidad si llegaban cosas para repartir no las repartía porque se quedó se la clavaba la gente del barrio que reparte la comida que no viene señores rico y pobre necesitan terapia y superar traumas yo tengo una amiga claro porque esa persona que trabaja ella te cobra si tú te comes una galletica de soda de su casa y yo no voy a decir de qué nacionalidad es va a morir en la miseria va a morir en la miseria sí eso es miserable pero es una nacionalidad que ha pasado en muchas situaciones y ella arrancaba a comer y temblaba y yo la miraba temblando y ella dijo un día mira tanto la galletica de soda que le brindé a ustedes eso es una cosa increíble y es una persona que también ha logrado cosas y tú tienes que vivirlo para tú creerlo que han pasado cosas así cuiden los precios los millones se cuidan solos una cosa es tú venir de la pobreza y una cosa es tú ser una persona miserable miserable señores Sara llegamos a la conclusión del programa define tu propia felicidad y trabaja para que el dinero no sea un problema en tu vida o sea cuando tú vas teniendo orden un plan ve trazando ese plan y no esperes al final tampoco ve teniendo mini retiros mini pausas que incluyan entretenimiento diversión consumo sin culpa y disfrutar la vida consumo sin culpa eso es lo que yo promuevo de lo que te guste controla lo que no te gusta para que puedas gastar más en lo que sí te hace feliz y lo que dijo Sara con el tema de organización señores hay gente que gana mucho menos que uno y tienen más placeres han viajado más tienen hasta una black car que uno mismo no la tiene que uno gana más dinero porque son organizados y Juan Carlos recuerda que tenemos pendiente el viaje de Colombia sí por ejemplo por ejemplo porque a todos nos hace felices esos son 10 mil dólares Juan Carlos y hicimos una reunión de viaje esos lo ganas tú un fin de semana allá en Maralago jugando golf 10 mil en dos manos de golf y salvando jicotea si tienes por favor deudas si tienes una situación económica y vive en la República no tiene que vivir en la República Dominicana necesita una asesora financiera Sara Despradel la persona que me pregunta yo no soy asesor financiero ni tengo la calificación la certificación mejora el término Sara Despradel comunícate con ella tremenda asesora financiera de finanzas con humor sí en su Instagram también da muchísimos datos sigan en su Instagram muy dura su podcast durísimo muy buen además de belleza que asesore al mundo el rostro de la finanza cuántos años que tú tienes de casado 21 wow eso era lo mejor para uno poder terminar allá arriba pero yo quería decir que así que así como juzgamos a Vladimir Guerrero por estar en chancleta en el contén de su casa también juzgamos al pobre que sale y evoluciona y decide jugar golf claro bien señores nos vemos en la próxima entrega de finanzas con humor diablo no juzgamos 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 chau 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 Gracias por ver el video.